Que no me cambie nada por allá Y otros tantos hijos y nobles hombres que no hay que hablar Y es que no hay historia ni una memoria para olvidar Que eres Puerto Rico mi gigante chico y déjame soñar Déjame soñar Que mi San Juan lo dejen como está y que no le quite nada, nada más Que sea Mayagüez estudiantil, orgullo de allí Guárdame un palmar y un amanecer cantando un sorsal Quiero una jamaca, café, la jata, caguávara de allí Y déjame soñar desde aquí, déjame soñar Déjame soñar Yo quiero oír un jíbaro cantar Y le conteste un gallo en madrugada Comer pomarosa y oler las rosas de mi rosal Del norte, del este, del sur y oeste, ponció San Juan Valle de Collores, déjame que llore mientras llego allá Y déjame soñar desde acá Y déjame soñar Déjame soñar Déjame soñar desde acá Déjame soñar Déjame cantarte desde aquí Porque cantarte Borinquén a mí me hace feliz Déjame soñar desde acá Déjame soñar Soñando contigo que aquí yo me encuentro Esa isla a mí me llena de sentimientos Déjame soñar desde acá Déjame soñar Quiero tu café cola y oír Ese gallo bien que hasta aunque me cante Déjame soñar desde acá Déjame soñar Y que me deje la San Juan como está Y así que yo lo quiero encontrar de nuevo Ave María, Cristo fuerte, dile que no me cambie en nada Guárdame un palmar y un amanecer Seguiré soñando hasta que te vuelva a ver Déjame soñar desde acá Déjame soñar Que sea Mayagüez, pueblo estudiantil Orgullo siempre de allí Déjame soñar desde acá Déjame soñar Que bonito es poder pensar Soy tu hijo Y nunca lo he de negar Déjame soñar desde acá Déjame soñar Que bonito es Puerto Rico Mi gigante chico Déjame soñar Déjame soñar desde acá Déjame soñar Vaya Que no me cambie en nada Que no me cambie en nada Que no como está Lo dejen como está Que no me cambie en nada Para aunque sea Mayagüez Que no me cambie en nada Que no me cambie en nada Y te digo Oye caramba San Juan sea mi capital Que no me cambie en nada Que no me cambie en nada Que no como está Ni mi fiesta patronal Que no me cambie en nada Que esa mujer bonita Que no como está Siempre por demás Que no me cambie en nada Oye mi linda playas Que no como está Que mi precioso llevo al mar Que no como está Y recogiendo el café Que no como está Que no me cambie en nada Que no me cambie en nada Que no como está Que no me cambie en nada Música